¿Qué amigos? ¿Cómo están? Otra vez bienvenidos a mi canal, yo soy Smallman O también me pueden buscar en Youtube Como Asentones3000 Bueno, en el video pasado nos quedamos Pues, se lo hablaba con Mi cofre, le decía que Lo íbamos a abrir, pues juntos Por eso no, no pude Haber hecho ayer el video No, no tuve tiempo, así que bueno Hasta apenas lo estoy haciendo, bueno, vemos Que nos está dando 9500 de oro, bastante bien La verdad, me sirve bastante ahorita el oro Comodines Ok, bien Nos da un comodín Especial, igual muy bien Un comodín Épico igual, y lo que es Nuestro comodín legendario La verdad está bastante bien Vamos a reclamar nuestro premio Del Del PASIM Aunque sabemos que es el gratis No nos da de más Tenemos 217 gemas, bastante bien Otros comodines Un anas a fuego No lo uso mucho La verdad no sé Que más lo vaya bien Recuerden que soy nuevo Y bueno No vamos a echarle más Choro mareador Bueno, vamos a Comprar acá nuestra bolsita Vamos a comprar un Pancakes No Creo que Estamos así bien Ok, como saben Ahorita ya estamos en la nueva temporada Vamos a poner música Épica Épica para inspirarnos Ok, así que A ver Permítanme Permítanme Vamos acá a claves Así que bien Vamos a darle Tenemos contra Hulk Vamos a desearle Buena suerte a Hulk Ok La verdad Los mazos choceros No puede ser Creo que Va a ser algo complicado Así que voy a poner Otra vez Ok Vamos ahorita En ventaja Por mucho Ahí ya tenemos La primera torre Se nos va a ser Algo complicado Porque pues Es un mazo De chuzas Ya nos puso Su primera carta Defensiva Digo De ataque Perdón No defensiva Nos puso Su lagartija Ardiente Vamos a ver Cómo defendemos Defendemos Bastante bien Defendemos Bastante bien Vamos a poner acá Nuestro espíritu Para que se Se distraiga Vamos a poner acá Y a nuestro Larrigots Nos pone Su lagartija Cachonda La verdad No sé Cómo me vaya Ahorita vamos Intactos No sé si Creo que Creo que se terminó De rendir Así que No me vi venir Esos bárbaros De élite La verdad Pero Logro hacer un poco De daño Vamos a poner acá Se me va a hacer Complicada Se me va a hacer Complicada Ok Pongo ahí Ese golem Me va a hacer Mucho daño No tengo Con qué defender No me esfera Ese Espejo Ok Nos acaba de tirar La torre Fue algo Que nunca Me vi venir Ok Vamos a poner Acá Esto Le defendemos Entre comillas Bien Ok Si no ponemos Algo Se nos va a hacer Complicado Uy Ok Se nos está Complicando Un poco La defensa Vamos a tener Que ciclar Otro Otra mosquetera Porque si no Se nos va a complicar Demasiado En serio Voy a poner Voy a poner El ataque Vamos a poner Defensa Ok Ahí Defendemos Bastante bien Eso Esta bola De juego Así que Lanzamos Y damos Bien jugado Y nuestro Corazoncito Acá vamos Ganando Contra Hulk No voy a decir No voy a decir Que fue Una partida Sencilla No No Estuvo Bien Ok Vamos Un poco Más Vamos a ver Contra Quien nos va a tocar Esa vez Ok Ahí le pongo Un golem Defensivo Vamos a ver Con que me defiende Nos pone Su mega Gordo Ok Que nos pone Su bruja Nos pone Su bruja Nos va a hacer Bastante daño Nos hace Bastante daño No me Esperé Esa bola Tene bruja Globo Esquelético Vamos a ver Con que me defiende Eso Me puso Una torre Tesla Malísima La verdad Voy a hacer Muchísimo Daño Mi Montapurco Logro Dar Dos Golpes Vamos a poner Ya el Tronco Solamente Nos hace Daño Pues el Propio La La propia Caída Del mismo Así que Bien Vamos a poner Más Canciones Aparte De Témola Vamos Le defiendo Le defiendo Acá Y listo Sin daño Absoluto Le defendemos Le defendemos Le defendemos Bien Eso está Un golpe De Montapurcos Incluso De Tronco Creo Me pone Una Torre Tesla Una torre Tesla Táctica Le vamos a lanzar Acá Esta bola De Fuego No Quiero Problemas Ok 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 Se me va a complicar Se me va a complicar Se me va a complicar Uh Le vamos a dar Bien jugado Nos salvamos de tiempo extra Y nuestro Corazoncito Vamos Con la tercera partida Vamos Tres partidas Ganando amigos Eso está Más que perfecto Y si Como se dan en cuenta Ya estoy Con audífonos Vamos a ver Contra Aladen Buena suerte Contra Aladen Un hombre Como que no se suena Como que tipo Arabe Vamos a ver Como nos va Contra el buen Arabe No me digas Esto no me digas Que sea Un Una partida Contra Lockbait Porque detesto Mucho Lockbait Ok 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya tengo No se si tengo Una estructura Pero me voy a arriesgar Vamos a ponerle A montapuercos Del otro lado Nos pone A su Añap Pancakes Ok Ok Defendemos eso Bien Vemos que nos Vuelve a poner Su Minero No No he visto Ninguna estructura De su parte Así que Está Está muy bien Nos vuelve A poner Defendemos eso Bien Este Lanzador Vamos a ponerle Ya El montapuercos No se que tenga Lo personal Vamos ganando Vamos ganando Vamos con mucha Deventaja Si no defendemos eso Se nos va a complicar Defendemos bien Defendemos bien Ese minero No me gusta La verdad Vamos ya Empezar a atacar Voy a intentar Hacer Un poco Más de daño Vamos a terminar Ganando Quedamos Bien jugado Y nuestro Corazoncito Y Acabo Ganando Buena Partida La de Alade Vamos a ver Como nos va La siguiente partida Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos a participar Vamos contra Pedidiaablo 9 6 42 Vamos a darle Ok Empieza brusco Vamos a ponerle acá A los Minilardis Me empezó Bastante Brusco En serio Ok Ese cañón Me va a ayudar A activarme Torre Me activo Torre Excelente Vamos a poner ya Nuestros montapuertos Porque no tienen Ya nada Como una estructura No se que tenga Me pone Algo ahí Uy Gracias Por esa bola de juego Me la regaló La verdad No van a llegar No van a llegar No No, no llegaron Mis montapuertos También no llegó A nada Pero vemos Si tiene una estructura Tal vez sea un Lockberry Y otro Lockbait No se como me vaya Me molestan mucho Los Lockbait Ahorita vamos a poner Nuestro Golem por acá Le defendemos Ese príncipe Nos va bien Nos va bien Nos pone una Una torre táctica Vamos a ponerle otra vez El golem Nos volvemos a activar Torre Vamos a empezar Vamos a empezar Ya A atacar Ok Más de un golpe Lutut Nos va bien Nos va bien Ok Defendemos Con éxito Sin nada de daño Tal vez va a ser Un poco más tardada Ahí la mosquitela Se va a encargar Bastante bien Sé que me va a poner Una torre Infernal Ok Bastante buena Mi predict No llevo a nada No llevo a nada Lamentablemente Vamos a ponerle acá La bola de fuego No quiero más daño De esa Lanzafuegos Me va a molestar demasiado Vemos que tiene Barril de duendes Ok Igual mi mosquetera Va a acabar Con todo eso Sé que ya tiene Su ejército Así que le hacemos Un bastante Predigui Todavía A su barril De duendes Amigos No sé Qué onda Con ese compa Creo que O sea Ya vamos Bastante tiempo Vamos a ponerle acá Vamos a ponerle acá Nuestro No sé qué está haciendo Este compadre Pero vamos a ponerle Ya Ok Otra vez Otro Buen predict Eso ya está Bola de fuego Ya Ok Uy 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 Eso está Bola de fuego Vamos a darle Bien jugado Acabo ganando Y listo Tenemos la tercera partida Consecutiva Ganada Contra Petty Diabo 9642 Bien jugado Y vamos a darle Nuestro Croncito Como todo Buen jugador De Clive Royale Vamos con la Última partida Del video Vamos a ver Cómo nos va Contra Zaratustra Vamos a darle Buena suerte Zaratustra Tan rápido El Zaratustra Ok Por el tipo De mazo Que tiene Sé que tiene Un lockbait Así que Vamos a ver Cómo nos va Sé que ya Tienen En ciclo Lo que es Su torre Infernal Así que Me la gasta Bastante bien Ok No sé Por qué Puse así Eso No era Mi intención La única forma En la cual Voy a llegar Así a torre Va a ser A puro hechizo No voy a llegar Bien Debe tener Algo por ahí Vamos a ver Un breve Prelip No me salió Ese peredict Malísimo La verdad Malísimo Ok Vamos a ponerle Otra vez Mi ataque De mandapuerco Y se activó Torre Amigos No me imaginé Ese super Truquito No vamos Mira para ganar La lockbait Con el 2.6 Es que los hechizos Vayan A lo que es Directamente A su barril O a su princesa O lo que es la mosquetera Vaya a lo que es la princesa Y hacer que gaste Y hacer que gaste Lo que es Vemos que nos Punzo Ok Nos va bastante bien Nos va bastante bien Sé que ya tiene Algo por ahí Para hacerle Más daño Un poco de daño No vamos a hacer Bastante Vamos a esperar A que la princesa Llegue Para No tener Tanto problema Con Vamos a poner Otra vez Sé que ahí tiene Su torre Me la va a poner Me la va a poner Me puso Un ¿Cómo se llama? Un cohete Táctico No sé No sé Si no sabe Jugar Le defiendo Eso Con mucha Facilidad No sé Por qué Me está empezando A ciclar Puro cohete Vamos a hacerle Ya el tronquito Nos tiene Ya ciclada Esa es Esta bola De juego Vamos a ponerla Ahí Uy A ver si no está El ataque De cohete Acabo ganando Eso es todo El video Acabo ganando Un saludo La neta Espero que les haya gustado El video Amigos Ya saben Cómo ganarlo Los wey Entre comillas La verdad No sé Qué onda Con este amigo Recuerden Seguirme Suscribir Suscribirse A mi canal De youtube Si les cano Lo saben Darme un like Compartir Lo que es el video Para que le llegue A más personas Y igual Disfruten Del contenido Que yo hago Que tengan No sé Sean felices Coman bien Y tomen agua Ah y no olviden Llevarse su cubrebocas Cuando salgan a la calle Porque otra vez Regresamos Con el Omicron Que parece ya Película de Transformers There we go There we go